El primero de los casos nos llega de parte de Daniela Baiz y Daniela Baiz trae una inquietud bien interesante. Ella quiere saber hasta qué punto las comunidades copropietarios reunidos en asamblea o por la vía de la carta consulta puede prohibir el alquiler de un condominio vacacional. Ella nos comenta que ella compró un inmueble en lechería, esto es en Puerto La Cruz, y justamente lo compró con el objeto de poderlo adquirir, lo compró de poderlo alquilar. Lo adquirió como una inversión porque está ubicado en una zona de playa y la idea justamente era no vivir en él, sino poderlo ofrecer para vacaciones. Y al inicio lo logró hacer satisfactoriamente y posteriormente ella se entera que por la vía de reglamento, o sea que hay un reglamento interno que les prohíbe a los copropietarios arrendar el inmueble. Entonces ella quiere saber hasta qué punto, esto es así porque inclusive ella tuvo la incómoda situación que alquiló el inmueble y le prohibieron el ingreso a la persona a la que ella le había arrendado el inmueble. Entonces ella se pregunta qué hacer, realmente ella tiene ese inmueble paralizado, debe pagar condominios, las cotas se hacen cada día más altas, es su responsabilidad, y la razón por la cual ella lo compró pues no lo puede poner en práctica. Aquí vamos a tratar, Daniela, de ver varias cosas. El primero es revisar nuestro documento de condominio y revisar nuestro documento de propiedad, porque el documento de condominio indica si es para fines residenciales, si es para oficinas, si existe una prohibición expresa de poder subarrendar y en caso de que exista, Daniela, esta prohibición sería absolutamente ilegal, porque justamente uno de los atributos del derecho de propiedad es además de la transmisión de la misma por datos onerosos o gratuitos, como sería la donación, sería poder tener el uso, el goce y el disfrute, y no existe otro tipo de limitación. Entonces mal pudiera un documento limitar que yo puedo o no arrendar un inmueble. Eso en líneas generales. Y después nosotros tenemos que ir a nuestro documento de condominio, a nuestro reglamento interno. Y por último, conocer cuáles son esas motivaciones de la comunidad de copropietarios para no querer arrendar, porque en ocasiones han tenido experiencias muy traumáticas visitantes que han deteriorado los inmuebles, propietarios que no asumen los deterioros que realizan los visitantes. Y a todo esto hay que ponerle un coto. Desde mi punto de vista, muy personal, muy particular, no deberían existir las limitaciones para arrendar un inmueble, bien sea con fines vacacionales, con fines residenciales. Lo que sí hay que tener es un reglamento interno lo suficientemente poderoso, lo suficientemente fuerte para impedir o para lograr el resarcimiento de los daños cuando se ocasionen. Yo le sugeriría que este condominio debe crear una normativa interna que regule cómo va a ser la convivencia de los inquilinos o de los temporadistas dentro de las instalaciones del inmueble, cómo deben utilizarse los bienes públicos. Y además de tener reglamentos, contar con una muy buena supervisión de parte de la Junta del Condominio, de la empresa administradora o de una persona que esté ahí atenta. Yo creo más en eso que en otras circunstancias. Y además de eso, que si existe ese reglamento, así como dice Daniela que está acá, que solamente aparece un reglamento que lo vio en una hoja simple sin estar registrado. Ese documento registrado no tiene ningún tipo de valor. Entonces yo te invito, Daniela, a que en primer lugar revises el documento del condominio, revises las asambleas, pidas cuáles son las asambleas de copropietarios que se han celebrado y que han tratado de regular o de limitar este tema de los arrendamientos. Esto va a ser sumamente valioso para las decisiones que a futuro tengas que tomar. Porque, bueno, desde mi punto de vista no deberían decir si hay restricciones, pero sí tienen que haber normas de convivencia y de uso de áreas comunes muy bien reguladas, muy bien supervisadas, para que esto pueda ser posible. De esta manera le damos la respuesta a Daniela Baíz, quien nos escribe desde Puerto de la Cruz, Estados Unidos. ¡Gracias!